Son los conocidos como PMR446 y trabaja entre la banda de frecuencia 446 y 446,1 MHz. Puede tener una potencia radiada máxima de 500 MW, tiene un alcance aproximadamente de unos 5 kilómetros en las óptimas condiciones. Estos transectores portátiles se acogen a la normativa UNE-110 del Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia, CNAF, la cual ha hecho posible la liberación del sistema de uso de gualkitarkis en toda Europa. Dentro de esta banda se reservan los siguientes canales de 12,5 kHz para su utilización exclusiva en todo el territorio nacional por el sistema de radio móvil conocido como PMR446. Los equipos que llevan antenas incorporados han de cumplir con las características técnicas de estándar D-ETS-I-ETS-300-296. Las condiciones de utilización de estos equipos han de ajustarse a las limitaciones propias del sistema de cuadro de capacidad de tráfico y operación simultánea de varios equipos en una misma zona de cobertura. Esta utilización tiene la consideración de uso común. Se utiliza principalmente para actividades comerciales o recreativas, pudiendo disfrutar de una comunicación económica rápida, fiable, sencilla y práctica. En las maneras más accesibles de permanecer en contacto constante, ya que no se necesita licencia para utilizar este equipo portátil que se puede llevar a cualquier parte. Cuenta con la posibilidad de incluir multitud de accesorios, micrófonos, auriculares, cargadores, fundas, etc. Diferencia entre uso profesional o doméstico La diferencia más apreciada es el aspecto doméstico, son más pequeños, tienen aspectos menos robustos y evidentemente son más económicos. Los profesionales como son, como dice su nombre, indica son especialmente para trabajar, suelen ser equipos muy duros, incluso los hay que resisten al agua y aún y teniendo las mismas potencias, tiene un mismo rendimiento con lo cual llega más lejos y con mejor calidad. Claro que estas son las ventajas. No se requiere contrato de ningún tipo de licencia, no tiene costo de llamada como sucede con la telefonía móvil, no se debe pagar ninguna cuota mensual, son muy fáciles de utilizar, comunicación instantánea, no necesitan ningún tipo de protocolo para establecer la comunicación. Aplicaciones Aplicaciones Ocio Acontecimientos deportivos Senderismo Escalada Tracking Ciclismo Camping Vacaciones Ciclismo 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 Ciclismo